Buenos días, ¿qué tal? Espero que bien. Entonces seguimos nuestras clases de español. Hoy vamos a aprender los elementos nuevos. Pues mire los dibujos y aprenda las palabras nuevas. El requesón, las galletas, los cereales, el croissant. Pues ahora yo voy a indicar a las imágenes y tú me vas a decir ¿qué es eso? Muy bien. Perfecto. Y la última imagen. Perfecto. Pues ahora abre el libro en la página 47 y mira los dibujos del ejercicio número 6. Elige los elementos que sueles comer para el desayuno. Por ejemplo, para el desayuno me gusta comer bocadillos con queso. A ver, pues, contesta mi pregunta ¿qué elementos tú sueles comer para el desayuno? Muy bien. Perfecto. Ahora yo te voy a preguntar sobre tus preferencias. que te gusta comer y que no te gusta, ¿vale? Pues entonces, ¿te gusta el croissant? ¿te gusta el croissant? Pues, ¿te gusta la miel? Pues, ¿te gusta la miel? ¿te gusta el pan? ¿te gusta el zumo de naranjas? ¿Te gustan las tostadas con mermelada? ¿Te gusta la mantequilla? ¿Te gustan los huesos? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta la papilla? ¿Te gusta el té? ¿O el té con leche? ¿Te gustan las salchichas? Muy bien. ¿Te gusta el queso? Y pues la última imagen. ¿Te gusta el jamón? Muy bien, perfecto. Y ahora pues abre el libro en la página 49, el ejercicio número 10. Pues escuche y lee el diálogo y di qué le gusta a Antonio. Comunidad 6, lección 1, ejercicio 10. Antonio, tu desayuno está sobre la mesa. Oh, me gustan los bocadillos con jamón y queso. ¿Y la papilla? No, no me gusta. Vale, pues entonces, ¿qué le gusta a Antonio? Y claro, a Antonio le gustan los bocadillos con jamón y queso. Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a hablar sobre las preferencias de Antonio. Abre el libro en la página 52, el ejercicio 18. Tienes que completar las fichas del dominó según el modelo. Por ejemplo, me gusta el yogur. Aquí puedes ver. Y pues no me gusta el café. Está aquí. Pues empezamos con esta imagen. Si me gusta el zumo. La siguiente. Aquí está. Abajo. No me gusta el jamón. Perfecto. La siguiente imagen. Sí, me gusta la patilla. Y pues la última. No me gusta el huevo. Perfecto. Para esto es todo. Nos vemos pronto para aprender las otras cosas nuevas. Adiós.